Traitora 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 Tu no sabes amar Traitora Traitora Yo te di mi querer Traitora Traitora Y me pagaste mal Todo mi cariño A ti te lo entregué Te di mi corazón Me arrodillé a tus pies Pensé que me querías Que me amabas de verdad Tu me traicionaste Y ahora ¿Dónde iré a parar? Música 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 Traitora Traitora Tú lo sabes querer Traitora Traitora Tú lo sabes amar Raidora, Raidora, yo te di mi querer Raidora, Raidora, y me pagaste más Todo mi cariño a ti te lo entregué Y mi corazón me arrodilla a tus pies Pensé que me querías que me amabas de verdad Y tú me traicionaste y ahora dónde iré a parar ¿Dónde iré a parar? Hoy sigo tomando un buen buen olor Y no hay nada que cure, me estrella y su dolor Es tanto doble que te amo, te adoro de verdad Yo te perdonaría si decidas regresar Raidora, Raidora, tú no sabes querer Raidora, Raidora, tú no sabes amar Raidora, Raidora, yo te di mi querer Raidora, Raidora, y me pagaste más No hay nada que cure, me estoy tomando un buen olor No hay nada que cure Raidora, 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 Ra